Disculpa por favor, la conectividad, estamos en vivo y en directo. Hacia la referencia en lo siguiente, las festividades del Señor de Mayo están estrechamente ligadas a las costumbres rurales y esta fiesta justamente tiene mucha relación y en las décadas pasadas eran los pobladores de las zonas rurales que hacían la fiesta, organizaban la fiesta, participaban en las festividades. Eso es muy cierto, pero repito, ellos participan en la octava, no en esta oportunidad, esta es la fiesta de la ciudad. Por eso es que la octava empieza el día 8 y termina el día 12. Son cinco días en los que los indígenas, los campesinos, se hacen dueños de la ciudad. El 8 es el rompe, bajan con sus lanzas en honor a la Señora de la Soledad. Antes bajaban con el cautivo, que era una imagen especial porque era un campesino vestido de blanco destinado a morir en el siguiente año. Así era el cautivo. Pero el día 9 era la víspera de la octava, el día 10, día central de la octava con su gran procesión y los danzantes pues hacían gala de toda su destreza. El día 11 se le llamaba el finado. Para el día 12 ser la colocación y el último día de la fiesta, los cinco días de la octava del Señor de la Soledad. Ahí recién los campesinos se retiraban de la ciudad, mi querido Nilton. Muy bien, y es importante manifestar que la imagen que recorrió el 1 de mayo y estuvo en Independencia, volvió a su morada, es la imagen del paso o réplica para un mejor entendimiento de nuestros televidentes. Sí, es la imagen del Señor de mayo que llamamos nosotros, pero es el Cristo adyacente, es el que está para las procesiones del santo sepulcro, ¿no?, allá en la Soledad. Te digo, esto es muy andino porque es una tradición. El Señor de la Soledad está ahí en su altar y no sale, no baja. Ningún día del año, solamente la excepción es el jueves, es aquí, ¿no? Esa es la imagen que estamos viendo. Esa es la imagen que estamos viendo, que está en su altar, en el altar mayor, y de ahí no se mueve ningún día del año. Quien hace todos los ejercicios, todos los esfuerzos, es el Señor de mayo. ¿Por qué no se mueve el Señor de la Soledad, Nilton? Por una simple razón. En la tradición ancashina, en la tradición andina, en la huaracina, nuestra fe dice lo siguiente, la soledad, el templo está sobre un volcán de agua. Tú retiras al Señor de la Soledad, ese volcán sale y destruye huaraz. Entonces, él está ahí sentado para impedir que haya destrucción a su pueblo. Está cuidándonos, está protegiéndonos. La figura es muy bonita, ¿no? Porque es el guardián de nuestra ciudad, es el protector de nuestras vidas. A él le debemos todo. Por eso se le dice papachito. Y tiene su paso su hermano, que él hace los ejercicios. Él sale en las procesiones, él sale en las misas robativas, en todas las actividades está su paso. Es lo mismo que el caso del Señor de los Milagros en Lima. Son dos únicos casos que hay en el Perú, de cristos andinos, que tienen su raíz en la época prehispánica. El verdadero Señor de los Milagros está pintado en la pared, sabemos nosotros, en el templo de Nazarenes. Y quien sale en las procesiones es su paso, esa imagen que está con su anda de plata, etcétera. Dos imágenes únicas que tienen eso, la dualidad. El Señor de la Soledad de Varaz y el Señor de los Milagros en Lima, que se llama por eso Cristo de Pachacamilla, porque en Pachacamilla vivían los antiguos residentes de Pachacamac, los servidores del dios Pachacamac. Y aquí también se dice que el Templo de la Soledad está frente al Templo de Pumacayán, el Templo Andino, y por eso es que de ahí pasó el culto del dios Wari al Señor de la Soledad. Toda una historia muy hermosa de esto. Ahora bien, Pepe, hay que recordar lo siguiente. Pero sin embargo, hubo contadas oportunidades que la imagen, la imagen del Señor de la Soledad que se encuentra allí en el altar, salió en momentos excepcionales que vivió Huaraz. Cuéntanos ese pasaje, por favor, esta imagen. Sí, el verdadero Señor de la Soledad, si podemos llamarle así, esta imagen, solamente se ha movilizado para fechas muy especiales. Dice la historia, salió para la independencia, cuando Luz Uriagas hizo cargo de la presidencia y cayó el régimen español. Esa fue una primera oportunidad que se recuerda. En otra oportunidad, durante la Revolución Campesina de 1885, un día como hoy, el 3 de mayo de 1885, en plena Revolución, se hizo, se produjo la procesión del verdadero Señor de la Soledad. Y también ese día fue el ataque de las fuerzas del gobierno y acabó la Revolución de Tuspaya, un día como hoy, el 3 de mayo de 1885. Y nosotros recordamos que en el 5 de mayo, luego del aluvión de 1941, el 13 de diciembre, en catástrofes grandes, el día del terremoto del 31 de mayo del 70, no salió porque el Señor de la Soledad estaba herido como su pueblo. Pero es muy cierto que solamente sale en circunstancias muy, pero muy especiales. Siempre el que hace todo el recorrido es su paso, el Señor de Mayo. Importante anotación, Pepe. Y antes de la entrevista estuvimos revisando la obra magistral del recordado Pancho González, y hay términos que él usa y que ahora ya no lo usamos. Por ejemplo, habla de alfereces, habla de vivanderas, habla de mojigangas. Estos tres conceptos que nos puedes explicar, por favor, José Antonio. Sí. Es interesante porque ahora decimos mayordomos y antiguamente el término era alfereces. La categoría era militar, ¿no? No, capitán de fiesta, alfereces. Alfereces son los que ayudan a los capitanes. En este caso, los alfereces eran quienes se hacían cargo de las coordinadas procesiones, ver el anda, etcétera, quienes eran los que estaban ahí atrás de todo ello, ¿no? Y quienes eran quienes se beneficiaban cuando salía el Señor de la Soledad, que antiguamente solamente se paseaba en la circunscripción alrededor de su plaza, no bajaba hacia la plaza de Armas o otras calles. Ahora se me hace el recorrido porque hay cantidad de avanzantes y hay que darle espacio. Pero antiguamente todavía todo era alrededor de la plaza. Así como ahora han puesto juegos alrededor de la plaza, así, ahí se instalaban las vivanderas, las que vendían, como tú dijiste al comienzo, el popular y clásico Cuchicanca Huaracino, que es tan sabroso que es el plato de fiesta, ¿no? O también en las noches el caliche para el frío. Entonces, ese era el caso de las vivanderas. El tercero, ¿cuál era, me decías, Milton? Mojigangas. Ah, las mojigangas. Mojigangas se llamaba... Sí, esas eran las danzas que se presentaban. Danzas o mojigangas. Es un término colonial muy antiguo porque los españoles no le daban importancia, pues, a las expresiones culturales de nuestros indígenas, de nuestro pueblo, de nuestra cultura andina, ¿no? Por eso decían, son mojigangas, un término un poco despectivo para llamarlo, a las diferentes danzas que se presentaban. Lo que tenemos historia es que la danza más antigua que se bailaba en esta fiesta era la de los huanquillas, ¿no? La de los shakshas tenía otro nombre, ¿no? La de los shakshas tenía otro nombre, ¿no? La de los shakshas tenía otro nombre, ¿no? La de los shakshas tenía otro nombre del siglo XX. Pero también había otras danzas, había payas, siempre había danzas de payas, y en Horacio ya se han perdido. Como también, a partir de los 50, se iniciaron con la danza de los atahualpas, que es una danza muy moderna, pero que ha calado tanto, que ya es parte de nuestra cultura, de nuestra historia. Entonces, todo eso que llevamos en jigangas son las danzas actuales que se presentan en la octava de la Señor de Mayo. Pero ayer salieron. Es interesante porque los jóvenes tienen esa fe y no lo vas a por vivir, ¿no? Entonces, ha sido muy hermoso ver ahí la procesión, bien acompañada de danzantes jóvenes que le cantan versos hermosos al Señor de la Soledad. Sí, y Pepe, algo así que ya prácticamente ya se perdió porque no vemos cada año son los velones, ¿verdad? Y aquí hemos encontrado gran cantidad de dibujos y fotografías, pero ya no vemos velones. Esta es una práctica ancestral, pero que ya no lo vemos ahora. Todo tiene, Milton, su razón histórica y su razón práctica, ¿no? ¿Qué cosas eran los velones? Los velones eran una artesanía muy típica, muy propia de nuestra zona, que se elaboraban, pues, figuras de oro peles, se puede decir, en base a la combinación de la cera. ¿Por qué? Porque en esos tiempos había un exceso de cera. En 1965, la imagen del Señor de la Soledad, un 7 de abril, se incendia, precisamente porque se inició un incendio en su casacristía, por el exceso, la cantidad de ceras, de cabos de vela que dejaba la gente, que en esos tiempos no había luz eléctrica, todo el mundo utilizaba las ceras, ¿no? Entonces, el exceso de cera te permitía que los artesanos puedan elaborar figuras muy hermosas, muy elaboradas, para poder hacer los famosos velones, que eran palos altos con sus crucetas, ahí, en donde amarraban con carrizo ciertas figuras que les iban rellenando con estos emplastos en cera. Ya los pintaban, ya los decoraban con oro peles, pero los velones han sido una práctica muy generalizada. Solamente ahora se conserva en la parroquia de Belén, donde Melchor Montes hace el esfuerzo de conservar todavía la práctica de preparar velones para Semana Santa o para la fiesta del Señor de la Soledad. Dos preguntas finales, José Antonio. Dos preguntas finales. Dijiste al inicio de tu intervención que, bueno, la leyenda del Señor de la Soledad está vinculada con los puqueales o manantiales. Y todo Guaraz prácticamente está sobre manantiales. Ahora mismo tenemos todavía manantiales en la zona periférica de la plazuela de la Soledad. Ese capítulo, ¿puedes ampliarlo, por favor? Sí. Es importante señalar que Guaraz es una ciudad que está sobre agua. Y es por ello que tenemos puquios. Antes del terremoto había en cada barrio había los puquios, ¿no? Huervamba tenía, San Francisco, La Soledad, Belén, todos tenían sus puquios. No había agua potable, a los puquios. En las casas había puquios. ¿Por qué? Porque la nata feriática está muy cerca a la superficie. La nata feriática son uno de esos canales subterráneos de agua donde antes sacaban los pozos de las aguas. Pero, ¿qué sucede? El tema es este, ¿no? Que el Templo de la Soledad también está sobre humedad. Como la cultural de Guaraz, que todo tiene bastante humedad. Pero esto es simbólico. El agua tiene una relación muy grande, muy directa con la fe en la cultura andina. Es como en la actual, nosotros en la religión decimos el agua, el bautizo es con agua y el agua te purifica. Siempre el agua es purificadora. Ese es un sentido muy especial que se tiene. Entonces, la idea de relacionar a las deidades con el agua es importante. El dios Wari, que se venía en Inchalín, es un dios de las aguas, está en el cruce de dos ríos. El señor de la Soledad, te repito, está sentado sobre un manantial que de crecer se convertiría en un volcán de agua, por eso se dice. Y esa idea ha trascendido también arriba a Rataquénua. De ahí que la cruz que se ha plantado ya pasa a ser mítica y dice, está cuidando que no reviente un volcán de agua en Rataquénua e inunde todo Guaraz. Entonces, ese tema es circunstancial. De manera que el señor de la Soledad, el señor de las aguas, apareció en un manantial, en un oconal y es la característica de Guaraz, los oconales. El barrio de Urpampa que está al otro lado de la ciudad, precisamente se llama Guarupampa porque eran guarus para pasar, eran palos porque todo era oconal, los pastores tenían que pasar sobre palos. De modo que todo está relacionado con la historia de Guaraz, Milton. Qué lindos apuntes realmente para conocer mucho más la historia de Guaraz y la historia del señor de la Soledad. Finalmente, pues Antonio, los televidentes que quieran conocer más a profundidad datos como los que has señalado, en verdad tenemos poca bibliografía, pero ¿dónde pueden acceder para que puedan conocer? Y bueno, iniciarse pues en la investigación de la historia de Guaraz. Sí, Milton, para los que tienen la facilidad de utilizar en el internet, tenemos un blog que se llama Un día como hoy en Guaraz. Ahí encuentran por fechas y en la fecha también están indicados todos estos temas porque es importante conocer nuestro pasado, nuestra historia. Hay poca publicación, tienes tú toda la razón, porque el libro de Pancho González que habla algo de ello ya está agotado. Quien más se ha referido es Marcos Yauri que tiene un libro muy hermoso que se llama El señor de la soledad, el discurso de la abundancia y carencia, resistencia andina en Guaraz. Es un libro también que lo ha reditado Quilla y lo pueden encontrar quizás en estas librerías especializadas que son Ya Chayuasi, Quilla mismo que está en el puente, Chayuasi en Jerón, Aripión Uribe o en el centro cultural donde está Jirca. Ahí pueden encontrar mi biografía sobre estos temas y sobre nuestra rica historia guaracina, mi querido Milton. Y te agradezco bastante el haberme permitido tanto rato conversar sobre un tema tan importante que es nuestra identidad regional guaracina. era en el